Y hablando de cumpleaños, hoy es el cumpleaños número 52 de Fernando Colunga y como los buenos vinos con el paso de los años luce mejor. Vamos a recordar cómo ha evolucionado este sexy actor a través de los años. No, Paul, no eres tú. No, es actor, Paul, no payasito. Fernando Colunga, gracias por meterte a mi cámara, llegó al mundo de la actuación en 1988 para ser el doble de Eduardo Yáñez en varias escenas de motocicleta. En el final de la telenovela Dulce Desafío que hicieron con la tela noriega. Tras esa participación, logró tener otros papeles en algunos melodramas. Allí va truncando su camino. Bueno, truncando, formando. Ahí estás. ¡Ay, qué bonito! Son para ti, Colunga, donde quiera que nos estés viendo. Tú estás casada, en buena onda. Le voy a decir al pelotero que estás de moral distraída. Eso no dicen. Además, estos son floras. Pero déjenme decirles que fue hasta 1995 cuando obtuvo su primer protagónico al lado de Thalia en María la del Barrio, telenovela, que fue todo un éxito rotundo y lo colocó como el galán consentido de las telenovelas. ¡Ay, sí, caja cachito! Aquí salía, mira, María la del Barrio. ¡Ay, María la del Barrio! ¡Ay, María la del Barrio! Y nunca te olvidaré, al lado de Edith González, Thalia y Gaby Spani, por lo que es uno de los protagonistas más queridos del público. Obviamente, el público femenino, como yo, todavía lo quiere más. Al que ha conquistado con su escultural fue construido tras varias horas de gimnasio, una diente estricta baja en gracias, el sol, la luna, ¡cachito! ¡Cachito! ¡Cachito, tranquila, por favor! ¡Cachito! ¡Aire, aire! ¿Qué tiene Colunga que no tenga yo? ¡Nos acaba el programa! Papayas, ¿por qué me pones a decir esto? Además de su belleza física, Fernando Colunga es dueño de una gran personalidad, carisma, sencillez, que llenan el corazón de muchas fanáticas. Y déjenme decirles algo, por si no lo sabían, a Fernando le gusta practicar motocross, natación y squash. Y desde que tiene nueve años de edad practica artes marciales, pues sí. Por eso hace cuerpazo, actividades que obviamente le han permitido conservarse en perfecto estado y lucir, pues así, ¿no? Ya, ya. Las palabras sobran. Impecable. Bueno, bueno, bueno. Pasión y poder es la telenovela más reciente que realizó nuestro Fernandito. Fue un cambio radical en su carrera, pues interpretó un antagonista que lo llevó a ganar el premio, el premio telenovelas 2016 y ganó siendo el mejor villano. ¡Bravo! ¡Bravo, Fernando! Muy merecido. ¡Bravo! Pero no solo eso, Fernando Colunga fue una de las grandes sorpresas de la noche en la reciente edición premios telenovelas. Pues, ¿saben qué? Reapareció para presentar el galardón más importante. Sí, por cierto, que me quedé esperándote, Yoselin, ¿no llegaste y estaban nominados? Sí, ¿eh? Porque el de Paul no iba a ganar ni de chiste, o sea, buenas vibras. Pero sí ganamos hoy, ¿eh? Perdóname. Ganamos. 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 Perdóname. A mí me dicen el señor Rating, ¿eh? Con permiso. ¡Bueno! ¡Bueno! Dime lo que sabes, lo que tus ojos quieren. Cuéntamelo ya al fin.